Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, conversa con Don Jorge Lanza. Don Jorge, esta situación de colocar básculas en las diferentes carreteras del país, ahora que más o menos las están arreglando, ¿ya es tiempo que se colocan las básculas para medir la presión y el peso del transporte de carga? Así es, buenos días y gracias por la oportunidad Nelson. Yo creo que desde hace tiempo que se han eliminado este tipo de controles y que es sumamente necesario. En este momento que ya se están reactivando, yo espero que las autoridades tomen control de esto y que las medidas y diámetros, pesos en los diferentes tipos de camiones sean los correctos, porque esto impide que la carretera sea deteriorada. Usted ve pues a lo largo del tiempo de que una carretera se raja o tiene problemas de hundimiento y todo y se debe a esto, a que las medidas, a los pesos y todo no son los correctos. Los carros caminan sobredimensionados en las medidas y esto viene a ocasionar estos desperfectos en las calles que se repercuten en la situación nuestra, ¿verdad? Por eso no tenemos carreteras buenas, porque aquí todo mundo camina a lo que se le antoje, le pone a una carreta, a un camión, a un trailer, a un furgón, lo que se le antoje. Y esto viene a perjudicar enormemente lo que es la vida útil de la carretera. En otros países centroamericanos hay control de esto y es más, a los transportistas hondureños los controlan allá y cuando vienen esos transportes de carga a Honduras, ¿pasan como Pedro en su casa, como dicen popularmente? Así es, usted lo puede ver de que nosotros al llegar a otro país nos ajustamos a la disciplina o las leyes que ellos tienen, pero aquí en nuestro país las violentamos a cada paso, no hacemos lo que se debe de hacer en este aspecto y en muchas cosas, ¿verdad? Aquí no tenemos el respeto y la cultura que debemos de tener, pero sí no es que no lo podamos hacer, porque cómo al ir a otro sitio si nos adaptamos inmediatamente a todas las medidas de leyes que existan y aquí en nuestro país siempre tenemos ese problema. Entonces yo creo que aquí hay que estar con el garrote y haciendo pues sopesar sobre el que viole la ley de ponerle su multa para que pueda entender y así mismo nos vayamos culturalizando, dando unos mejores pasos y como le digo, para bienestar del país y por ende de una carretera pues que luzca y sea perenne pues que dure más del tiempo que se considera, cuando se cuida y se le da el tratamiento necesario. Finalmente don Jorge, para este jueves y viernes santo, ¿habrá transporte urbano en diferentes sectores de la capital? Siempre existe, siempre hay un porcentaje de buses que quedan, no queda la misma cantidad, se baja creo al 25% el transporte, pero sí queda circulando siempre porque hay personas personas de que se dedican a salir en las diferentes colonias a visitar parientes o así mismo a salir a las distintas procesiones de las iglesias y también necesitamos pues transportar la gente que viene llegando de otros lugares y que se dirige a distintas colonias también de la capital, por eso no levantamos el servicio, siempre tiene que haber un porcentaje y el día viernes baja a un 25%, pero ya el sábado se mantiene a un 50% o un 60% el transporte. Muchísimas gracias, don Jorge Lanza con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Con este informe, retornamos al control principal.